Hay una clase a la que no debes faltar este año. Zona Franca. Prepárate con la mejor moda. La moda que todos envidian. Porque tú puedes ser el centro de atención. Zona Franca. Una clase en la que todos somos únicos, diferentes y nos gusta la exclusividad. Zona Franca te fabrica el uniforme de tu promoción. Al mejor estilo de las grandes casas de la moda. Colegios y universidades con Zona Franca en La Pajuela. Zona Franca.